Mi amor, tenemos que seguir arreglando la mesa para el cumpleaños de nuestra hija. Síguelo haciendo tú. Yo regreso. Tengo que encontrarme con mis amigas. ¿Amigas? ¿Qué amigas? Con Susy y Elena. Quedamos en encontrarlos. Pero tú me dijiste que estaban de viaje. Ya regresaron y por eso tenemos que contar muchas cosas. Ya regreso. Ven pronto para el cumpleaños de nuestra hija, por favor. Lo más pronto que puedas, regreso. Tranquila, hija. No estés así. Mira, sigamos... ...blando los globos, ¿sí? Por favor. Erika, mi amor, ven a poner los últimos globos. Erika, ven, mi vida. Mi amor, ¿qué te pasa? Creí que me ibas a ayudar con la decoración de la mesa. Papá, ¿tú y mi mamá van a seguir juntos? Mi vida, mira, no pienses en eso. Es tu cumpleaños. Mejor vamos a terminar todo y alístate porque ya es hora, ¿sí? Vamos, mi vida. No la veo, Angie. De eso tenemos que hablar. Yo, 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 yo quiero. Espérate, que sirva la torta. Espérate. Ay, muchas gracias. Vamos a la cocina, no quiero que escuche a mi hija. ¿Sí? Vamos. Perdón. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere? Yo, yo. Pero cuéntame, Nelson, ¿qué pasó? ¿Por qué Angie no está aquí? Mira, lo que pasa es que en la mañana con mi hija le encontramos con unos mensajes en su celular. Con otro hombre. Ay, no lo puedo creer. No, no sabes cuánto lo siento. Y ese hombre es Wilson. ¿Wilson? Pero, pero Wilson es una excelente persona. Nosotros también creíamos que Angie es una buena persona, pero fíjate, eso pasó. Ay, qué pena. Mira. Hoy la pasé muy bien. Yo también la pasé muy rico contigo, mi amor. Me encantó. ¿Sabes qué? Debemos repetirlo. Pero tengo que hacer algo para despistarle a mi esposo, porque parece que está sospechando de algo. Ay, sí, sí, sí. Eso tienes que hacerlo, porque no quiero problemas con nadie. ¿En qué veo yo? Mírame. Soy un hombre soltero, y puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Ay, 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 está bien. Pero si te portas bien, se puede arrepentir. Uy, qué rico, pero. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué tienes? Lo que pasa, amor, es que tengo miedo a perderte. ¿Qué será de tu hija, de tu familia, con tu esposo? Mi hija me va a entender, me va a amar y me va a respetar. Va a aceptar lo que yo decida. Tú de eso no te preocupes. Y ya deja de ponerte así y vete, ¿sí? Sí, sí, mi amor, sí. Chao. Chao, amorcito. Hola, amor. Te cuento que el chisme con mis amigas estaba buenísimo. ¿Qué no me guardaron pastel? Qué maldato con ustedes. ¿Y dónde está Erika? En su habitación. Voy a verla. Hola, mi amor. Hola, mamá. ¿Qué tal te fue hoy? Muy bien, me regalaron todas estas cosas. Qué hermoso. Mira, yo también te traje esto. Pero tienes que comerte uno a uno porque si no te puede hacer daño. Mi amor, perdóname por no estar en tu fiesta, pero es que tenía que verme con mis amigas. También, tu papá se ha puesto insoportable últimamente. Sí, mamá, no pasa nada. ¿Sabes? Eres una niña muy bella. Te quiero mucho. Como si no supieran lo que anda. Ay, qué rico que está. Sí, es tu desayuno, amor. Disfrútalo. ¿Y a qué se debe? Solo queríamos consentirte porque te lo mereces. Sí, mamá. Queríamos que veas todo de lo que te vas a perder y que vas a extrañar. Pero, hija, ¿por qué dices eso? Ah, hija. ¿Qué? ¿Nos vamos de viaje? No. Tus cosas están ahí equipadas porque te vas de aquí. Pero. Pero nada. Ya sabemos tu aventura con Wilson. Cariño, yo te puedo explicar. Nada de explicaciones. Es suficiente. Por favor, déjame que te explique. Mamá, ya. Ninguno de los dos te queremos escuchar. Ya, vete. Pero, hija, tú debes entenderme. Debes apoyarme. No, mamá. Tú cuando estabas con ese tipo no estabas pensando en mí. Ni en mi papá. Por favor. Mira. Ándate con dignidad, ¿sí? Ah. Tú rompiste el compromiso. Adiós. Wilson, Wilson, mi amor. Wilson, mi amor. Mira. Yo ya me enteré de lo que te pasó. Ay, sí. Me botaron de la casa y me dejaron sin nada. Pero ahora podemos estar los dos juntos. Te botaron de la casa y te dejaron sin nada. Eso te lo mereces. ¿Sabes qué? Cómo me arrepiento de haberme metido contigo. Y eso no lo decías antes cuando estabas conmigo. Y ahora vienes a decirme que te arrepientes. Mira, ya basta. No quiero hablar más contigo. Ya basta. Déjame en paz. Sí. 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 Hablí con ella. Como tú sabes, fue una decisión difícil, pero creo que fue la correcta. Entiendo por lo que están pasando. Solamente quiero que sepas que pueden contar conmigo para lo que sea. Muchas gracias, Mayra. Y, Erika, ¿está aquí? Sí, aquí está. ¿Puedo pasar a verla? Claro, pasa, por favor. Gracias. Está en la habitación. Gracias. Hola, Erika. ¿Cómo estás? Hola, Lisen. Estoy bien. Bueno, un poquito triste porque extraño a mi mamá. Pero yo sé que tengo a mi papá conmigo. Mi amor, siempre voy a estar contigo. Como le dije a tu papi, ustedes pueden contar conmigo para lo que sea. Ustedes para mí son como mi familia. Muchísimas gracias, licenciado. Muchachos, vayan a la casa para que se laven las manos, ¿sí? Sí, papá. Les preparé una comida exquisita. Vamos. Vamos, muchas gracias. Bueno, ¿y cómo te enseñé? Yo le estaba diciendo eso, pero... ¿Y tú qué haces aquí? No puede ser que me voy unos meses y me encuentro con todo esto y en mi propia casa. A ver, esta ya no es tu casa. Te recuerdo que esta es mi casa. Tú eres mi esposo. Y ella es mi hija que vive aquí. Y aún tengo las llaves. No, mamá. Yo ya no soy tu hija. Esta ya no es tu casa. Y todo, todo por irte con ese señor. Mi amor, tú has de estar confundida. De seguro esta mujercita te llenó de ideas en la cabeza. Pero tranquila, no es necesario. Mira, estas son las consecuencias de tus actos. Claro. Y ya se andara enredado con ella. Por eso tanto la defiendes. Yo no soy como otras personas que traicionan a la familia. Mira, lo que dices tú tener aquí ya no es tuyo. Desde el momento que rompiste el matrimonio. ¡Ah! Tengo una sorpresita para ti. Aquí está el acta de divorcio. O firmas o nos vamos a los tribunales. ¿Tú crees que te vas a deshacer tan fácil de mí? ¿Sabes qué? Vete de mi casa. O si no te sigo una demanda con el video que tengo aquí. No va a ser fácil, como te vuelvo a decir. Ya vamos a ver. Adiós. Dios mío, los perdí, los perdí a los dos. En el camino de la vida, a veces, perdemos a quienes más amamos. Al no apreciar su valor hasta que ya es demasiado tarde.